Hola mis chicos del anime y nos toca espadachines parte 2 y nos toca con el gran Meliodas Claro está, el rey Meliodas, el rey demonio, el pecado más fuerte que hay en Nanatsu No hay la continuación de Nanatsu que es un Boruto 2.0 donde a Meliodas la tienen igual que Naruto pero más débil Porque no tiene ni sentido, además que ninguno de las nuevas generaciones a que se están creando le puede ganar a Meliodas Tampoco en la antigua, no mucho la verdad, solo más el Seldris Estarosa creo yo y ni tampoco Porque la victoria que tuvo es Kanaru contra Meliodas, todo el mundo sabe que fue con Servi Fue ahí como para decir, el Kanaru es el pecado más fuerte y más poderoso que Meliodas Mentira, Meliodas se lo rajaba, no empiece, ya todo el de Noragami Este espadachín es poderosísimo, sí, es súper fuerte, es súper hábil y todo eso Es el único defecto que tiene ya todos 5 yenes What the fuck? O sea, en serio, 5.000 yenes para derrotar a alguien Si tú me dijeras, no sé, bueno, 100 yenes o algo así Ahí sí digo, ah, bueno, tremenda excusa para rajarse al Goku Pero 5 yenes, espérate, te pago 5 yenes para que trajes a alguien Mito, pan, 3 días después el personaje se hizo rajado Ah, bueno, y además What? Es muy poco Siendo el dios de la canalidad, yo cobro más de la cuenta Con los poderes, la habilidad que tiene, con la espada Es para que sea más fuerte Es que él es fuerte, pero eso de 5 yenes a mí no me gusta para nada Rin Okomura, Dersons 6 Me gustan sus poderes, sus habilidades Es hijo de Satan, pero me importa un pepino, pero es fuerte La verdad, sí, espero mucho Dersons 6 porque hace tiempo que no la veo Ni siquiera hace una mención, ni trailer, ni nada Estoy esperando y que me digan Oh, Dersons 6 va a tener otro temporada más Espérala tranquilamente Pero ni siquiera te han dicho eso O sea, tiene que estar Te voy a estar esperando como un menso que te digan Oh, espera pacientemente Si es buena persona y aguanta como un condenado Díganle algo, cojones Para algo estas chores John, Pierro, no sé, cualquier estudio O le vamos a hacer la tercera temporada de Sorcista Pero no te desesperes Claro, loco, porque es desesperante Que una serie, que es buena Y que lo hacen bien Se demore tanto para sacar una tercera temporada Y que es muy agradable Inuyasha de ese Este es un hombre, no jodas La serie me gustó y todo eso Excepto con los de Narako Pero nada, no aceptábamos También de espada chin También de espada Que algunas veces me confundo con las Sangechus de Ichigo Demasiado, coño Por su gran tamaño exagerado Eh, sí Y porque hace casi lo mismo que Ichi Aunque su ataque tenga diferente nombre Se parece mucho que suate hecho Disimulado, pero se parece ¿Pero qué disimulado? Ni un carico Se parece que eso que ha hecho No cambia nada Tu hermano tiene dos espadas What? Sí Y él tiene una grandota Que tira ataques como el aire Y que puede bajarse de las nubes de la luna Uy, eso que ha hecho Pero modificado Impresionante Y estos son para mí Los segundos espada chinis Que me he visto Bueno En consideración Todos me caen bien La victoria La derrota de pelea contra el canon Inventada por el guion La continuación de Nuyasha Es un poco innecesaria creo La verdad Que el solcista no lo saque en tercera temporada O sea Que se deberá que sacarla Bueno Eso es indefendible Y que Noragami no haya dicho nada Eso es rarísimo Ni que era tan dicho Que vamos a sacar una película Noragami O sea, nada A ver, me estoy leyendo el manga Pero Gente, no voy a soltar spoiler Porque creo que sería un poco Imbécil de mi parte Decir cosas y cosas A mí Todas estas cuatro series Me gustaron A ver Quiero haber Unas mejoras clases